Presentamos, El Pueblo Opina Una movilización de conductores y propietarios de minivans que cubren la ruta Bermejo-Tarija exigió a los legisladores de la Asamblea Departamental una ley que prohíba la presencia de vacas u otros animales sueltos en las carreteras de nuestro departamento para prevenir más adelante accidentes fatales como el que se registró la semana pasada. La gobernación, la ABC y la policía a través de tránsito tomaron la palabra y señalaron que existen las leyes que lamentablemente los conductores no cumplen como por ejemplo el excederse en la velocidad que por norma está permitida, en especial en esta carretera hacia el sur de nuestro departamento como si también faltas al no colocarse el cinturón de seguridad como otras normas que parece se escapan de las manos del control policial por la falta de personal en diferentes vías de la red fundamental por lo que insinúan que el único responsable a la hora de manejar un vehículo del transporte público es el conductor y en él recae toda la responsabilidad y a la vez la solución de prevenir más accidentes fatales. No es de hacer leyes y punto final, aquí tienen que tomar mucha conciencia de hacer respetar y de respetarse ellos mismos que son los amigos del volante, que son los amigos del transporte público, privado hay carreteras donde no se puede pisar el acelerador porque son capos para manejar y punto final no se trata de que pongan unos cordones o pongan unas mallas para que los animalitos no entren ¿y qué tal cuando entran? ¿para dónde salen? ¿triples riesgo? ¿cuatriples riesgo? ¿para dónde salen? entonces no se trata del animal que está suelto por el camino se trata de que algunos animales racionales como nosotros debemos comenzar ya de una vez a respetar las leyes sería bueno también por una parte de ambos lados que también controlen a los que tienen rebaños que los cuiden más y también el transporte le cuida también mucho cuidado en la carretera las dos cosas ¿no? uno que el transportista cumpla con las normas y la otra parte tampoco no es factible que los animales tengan en la carretera ¿no? tanto el sector del autotransporte que tienen el derecho pleno de trabajo pero también tienen el derecho y el deber de cuidar la vida de sus propios pasajeros que estamos ahí que no impriman la velocidad excesiva, eso sucede también yo creo que ambos actores tienen que ponerse a la mesa y bueno discutir unas leyes de este término yo creo que a TV tiene que ser a nivel nacional no simplemente local una u otra manera, indudablemente hay que regular, hay que normar el paso de semovientes en las rutas pero también previo a esta situación hay que concientizar a la gente del campo para que vea algunas alternativas ¿no es cierto? para poder trasladar estos semovientes entonces no es el caso de la ley, tiene que haber una ley para sancionar a todas estas personas un minibus que lleva 7, 8 personas ahí todos apilados con más carga y a velocidades que pasan los 120 por hora imprimen bastante velocidad y no lo pueden ya dominar al vehículo y pues ocasionan estos accidentes que lamentablemente traen fatalidad para la gente entonces yo creo que la parte que esta gente ha ido a reclamar a los choferes así parte está que tienen razón y parte tienen que ellos corregirse, ellos mismos por la velocidad que imprimen especialmente en la zona de 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 la zona es una zona de la zona de la zona, aquí empezamos a aclarar a la zona de la zona la zona de la zona, aquí se quedó sin el caso de las ruedas así las ruedas y los hallazgos, también hay que tomar las ruedas así Gracias. 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 Gracias.